Ya estamos aquí, Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y saca de provecho tu televisor con Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. Continúan los Juegos Departamentales, la ronda ya está, las clasificatorias y la parte inicial ya arrancó. Por eso el fútbol de salón femenino también tendrá su espacio en estas fases iniciales. Guacarí y el Cerrito, Sevilla, fueron las tres selecciones que hasta este miércoles 26 de julio se dieron cita en el municipio de Guacarí para darle inicio al sonar clasificatorio de fútbol de salón femenino rumbo a los Juegos Departamentales de Cartago 2017. Luego de terminadas las jornadas, en la rama masculina en varios municipios del departamento, llegó la oportunidad para que las damas lucieran sus mejores jugadas, en un campeonato que tiene un total de 22 municipios inscritos, entre los cuales Cartago, como ciudad sede, ya tiene asegurado su cupo. Siete grupos quedaron conformados, donde clasificará el primero de los tres allí instalados, tras un sistema de todos contra todos. La selección Guacarí instalada en el grupo A hizo respetar su localidad en el Coliseo. Hinchada y buen juego, quedándose con un cupo directo a las justas deportivas más importantes del departamento. La chica ganaron sus dos partidos el martes ante Sevilla, quienes golearon 6-1, mientras que este miércoles hicieron lo propio frente al Cerrito, nueve goles a dos, terminando con cuatro puntos de cuatro posibles, 15 goles a favor y tres en contra. El primer encuentro de este zonal, Sevilla-Cerrito, empataron 3-3, dando ventaja al equipo clasificado, que ante su público fue contundente con un ataque, manteniendo una sólida defensa y un trabajo en equipo que ya las caracteriza. El resto de las jornadas seguirán curso desde este 18 de agosto, iniciando en Cali con el grupo B y pasando por otros municipios como Palmira, Tuluá, Caicedonia, Buenaventura, Alcermanuevo, Bugalagrande y Buga.